Hola, muy buenas y bienvenidos a STHGamerToy, y hoy les traigo Subnautica VeloZero. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch y de live a diario. Y dicho esto, chicas, chicos, hoy vamos a salir de las profundidades de Subnautica y vamos a alcanzar el fin, el fin del mapa de Subnautica. Vamos a ir desde lo más bajo a lo más lejano, a ver qué ocurre. De hecho, nos vamos a encontrar algo curioso, algo que yo ni tenía ni idea de que estaba allí. Chicas, chicos, vamos a darle. Sí, señor. Brazo torpedero. Aquí no hay los gorditos estos que echan bolitas de peste como en la Subnautica 1. Luego, ¿qué usaremos para alimentar este brazo? Qué raro encontrar esto aquí sin ningún peligro. La cojo porque es un material bastante escaso y por lo que me encuentro no lo voy a desechar. ¿Qué? Lo encontré. Mirad el bicho. Y tiene buena vista, ¿eh? Vámonos de aquí. Joder, que no me pille. Si me pilla a pecho descubierto, estoy muerto. Seguro. Mira, uranio. Uranita. Otro de estos aquí. Estoy de los nervios. Ya he visto al bicho y ya estoy de los nervios. Corre, corre. Lo escucho, lo escucho. Ponga el asunto gráfico. Y no puedo bajar mucho más, ¿eh? Vale, pues hemos encontrado una entrada importantísima al núcleo. Al núcleo de este mapa de Subnautica. Y no puedo bajar más. Estoy al límite, límite seguro. Así que media vuelta e ir para arriba. Ya vendremos cuando tengamos aquí la oportunidad. Bueno, ya podemos. Si nos hacemos el MK3 con Cianita, ya podemos bajar. Aunque no sé si la Cianita era para el MK3 del Z-Track o para el traje Brown. Lo veremos. ¿Qué vamos? ¿Tres, cuatro? Ni idea. ¡Coño! ¡Jodió! Esos estos me pegan, tío. ¡Eh! Aquí hay algo. Y este algo yo no lo tengo, creo. Vale, me pongo así para poder salir. ¡Ups! Tengo modo de ataque. Te voy a meter, ¿eh? Te voy a... ¡Te voy a meter! Me cago en otro lado. Toma, manorito. Ven aquí. ¡Jodío! Es que me obligáis a ser malo. No lo doy más porque lo mato. Con este arma ahora mismo le puedo matar. Vale. Mira, aquí tenemos otro. Esto yo voy a escanear. Por si acaso es una cosa diferente. Tenemos el muelle de traque, chicos. Si es lo mismo. Camarote. Camarote. Este no lo tengo. Pues otro más. ¡Uh! Vamos a dar una vueltecita por aquí a ver si encontramos los camarotes que nos faltan. O sea, los módulos que nos faltan, no los camarotes. Este es el del camarote. Y aquí hay otro trozo. El truco es que al ponerse así de pie, sales directamente de la nave porque no puedes estar... No puedes caerte contra el cristal. No sé si me explico. Camarote. Señor, no me falta uno más. Por Dios. ¿Veis? Si ahora salgo, salgo dentro de la nave porque estoy en horizontal, no en vertical. Venga, vueltecita por aquí. Mira, aquí hay otra pieza. ¿Y qué? ¿Cojones? No tengo defensa contra el bicho. Hostias, 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 hostias. Me ha dañado, ¿eh? No tengo defensa. Salte. Cuatro. ¡Uh! No vuelve, jodido. Madre mía. No tengo ningún tipo de defensa contra ese bicho. No tengo defensa perimetral. Vuelve. ¿No me ha pillado? ¿Por qué? ¿Qué hago, tu madre? ¿Dónde está? Joder, tenemos encima, tío. Madre mía. No, déjame en paz, bicho. Aquí tenemos otro. Vale, voy a quedar aquí en vertical. Le doy a guardar. Uf, ya está. Y salgo. Vamos a escanear cosillas. Camarote. ¿Y esto? ¿Esto aquí en medio está entrando? Tanque de impulso. Sí, sé cuál es, pero ¿qué hace aquí en medio? Voy a volver atrás, aunque aquí debería entrar también. Con el peligro de este pedazo de bicho. Por esto. Hostias, hostias, hostias. Camarote, lo tengo. Lo tengo, corre. Vale, voy a ver qué hay por aquí abajo. Aquí estamos. Nada. Sí, absolutamente nada. ¿Qué cojones? Una vuelta tonta. Que estoy sin vehículo, que aquí me puede moler, ¿eh? Uf, qué repeluco. A ver si me deja pasar esto. Vale. Ahí veo un agujero. Metiéndome por agujeros ajenos. A ver qué encuentro. Litio. No, esto es un laberinto que no lleva a ningún sitio. ¡Eh! Mira lo que hay aquí. ¡Jo! Pues esto no estaba en el inventario, ¿eh? ¡Eh! Me he perdido. Me he perdido. Aquí. Veo la luz. ¿Qué mal suena eso? ¡Veo la luz! ¡Carolain! Mira aquí la luz. Vale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vale. Repito, esa yo no la tenía en el inventario. Solo que me quedan tres. Se ve que esa me la darían más adelante. Y yo la he encontrado ya. Vámonos. Pedazo de gamba, colega. Y me mira mal. Hay que salir. ¿Os lo dejamos aquí? No, no. Hay que salir. Hay que salir. ¡Hola, bicho! ¡Una mierda! Me pilló. Sí, claro. Y yo. Me vas a partir la nave, colega. Joder. Cuidado, me puede buggear, ¿eh? Como me acaba... ¿What? Me acaba de buggear. ¿En serio? No te puedo creer. Vale. No, no me ha buggeado. Sal de aquí, anda. Por suerte no me da muy fuerte. Amigipis. Ok. No solo estoy, pero estoy corriendo. Solo huyo del bicho. Escondo. Huyo del bicho. Me voy de él. Todo lo lejos que pueda. No es donde voy. Voy sin rombo. Sin sentido, sin razón. Y lo mismo que salgo del mapa, ¿eh? Ojo el dato. Monos. Ah, vale. Voy a hacer la parte de... Cerca de casa. Espérate, vamos a ver. ¿Dónde está mi casita? ¿What? Por allí. No, por allí. Vamos para allá. Uf. ¡Madre mía! Bueno, pues nos hemos encontrado... Dos módulos. Lo he... Espérate un momento. Lo he completado. Lo digo porque si no voy a tener que volverme, ¿eh? Hostias, espérate. ¡No! Tengo que encontrar el acoplemento del Seatrack, chicos. Me hace falta. Y el acuario que no lo he encontrado. Pues tenemos que seguir dando vueltas. ¡Jo! Eso sí, el camionote lo tengo. A ver, un momentito que bebamos agua. ¿Tengo agua encima? Sí. Muy bien. Vital signs. Pues... Hay que volver. Espérate. Arreglamos esto. El cuatro. Ahora. Sí, sí. Hay que volver. Hay que volver. Hay que ser valientes. Mira aquí, gambita. Una cosa que me gustaría hacer un día es acercarnos a la isla porque desde la isla he visto un par de puntos en el que puede que haya algo interesante. Aquí veo ya los volcanes. Y esos puntos interesantes vamos a ir a verlos. Creo que son lugares nuevos. Creo. O eso o errores del mapa. Lo tenemos encima. puto bicho. Al menos sabemos que no me hace mucho daño. ¡Buah! ¡Se lo tengo delante! ¿Cuántos hay aquí? Me pilla, me pilla. ¡Oh! Me pilla. Me pilla. Me pilla. Me pilla. Madre. Ya te pondré yo. No puedes comerme. Lo que puede es buggearme en el suelo. Así que mucho, muchísimo ojo con él. Me acaba de torcer. Ahora. Cierto. Tenemos por aquí una estructura que no hemos mirado, ¿eh? Vamos para allá. Si también encontramos algo mejor. Estoy revisando la zona. No hay pisa. Ahora venimos para acá después. Pero voy a poner aquí una baliza. No me fío yo al perdérmelo. Balicilla. Espera que estamos muy cerca del bicho. ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¡Por Dios! Sí, vamos a poner aquí la baliza. Una baliza que luego vamos a requisar otra vez, ¿vale? Es que quiero dar una vuelta por el terreno. No, espera, espera. Repara la nave. Coño, que cerca. ¿De dónde has salido tú? ¿Del suelo? Si aquí hay suelo, tío. Bueno, una batida por aquí. A ver qué hay. Y eso está cerca, ¿eh? ¿Y esta zona sin ningún tipo de vegetación ni nada? Fin de mapa. ¡Coño, qué pedazo de corte, tío! Mira esto. ¡Jo! ¡Qué fallo de diseño! ¿Esto es en el moderado? Sí, sí. Estamos en fin de mapa, ¿eh? Voy a asegurarme de que es el fin de mapa, pero... ¿Os imagináis que ahora me encuentro con que salgo en el mapa de Subnautica 1? Sería un choque, ¿verdad? Eh, aquí brilla algo. Voy a ver qué es. Da un poco de cague. ¿Veis como un monolito ahí en medio? Brillante. Es un cacho hielo. Joder con los cortes. Cortes de diseño. Están aquí diseñando seguramente. ¿Veis? ¡Madre mía! ¿Y esa sombra? No me acojones. Aquí hay una sombra enorme. No sé. ¿What? ¿Qué cojones? Vamos a ver otro monolito de hielo. ¿Y cómo se han dejado esto por aquí, por Dios? El agua se vuelve azul. Eso no es buena señal nunca. Y está en la superficie, ¿qué dices? ¿En serio? Espera, espera. ¡Ay! No, así me voy a buggear. Espérate. Baja un poco. Guardamos. Nunca se sabe. ¡Toma ya! ¡Yuhu! Puede que sea esto lo que vi ahí desde la isla, ¿eh? Solo que ahora no se ve ni la isla ni nada. Hostias, qué bueno. Es un pegote aquí en medio. Ya. Bueno, pues podemos haber construido aquí la casa, ¿eh? Mola un montón. Yo estoy a mirar porque si hay algo interesante quiero verlo. Ya sabéis que muchas veces preparan el mapa para meter cosas y luego las van metiendo. Así que curiosearé. Seré curioso. ¡Piedras volantes! Me voy a salir del mapa y voy a caerme en algún sitio raro y ya veréis qué divertido. De hecho, sí. Todo esto es fuera de mapa, ¿eh? Bueno, ya lo veis. ¡Jo! Si sigo delante me saldré y tendremos problemas. Hostias, no se ve nada. ¡Corre que te mueres! Estoy a 200 metros. A ver si llego. Vale. Pues media vuelta. Tenemos que encontrar los módulos que nos faltan. No podemos hacer el módulo de ataque del C-Track sin el trozo que nos falta. Tampoco podemos hacer el camarote. Sí, lo que no podemos hacernos es ese y otro más. No me acuerdo cuál. ¿What? Estos son ICBs aquí en medio. Pero estos están bien definidos. Puede que tengan algo. Voy a mirarlos. ¡Guau! Sí que se lo han currado, sí. Estos están bien hechos, ¿eh? Estos no son como los de antes. ¿En qué zona estoy? Ya me he perdido. Hace rato que me perdí. Vale. Voy a salir aquí para ver lo que hay por fuera. ¿Por qué esto aquí tan bien hecho sin ningún tipo de... De nada, ni fondo? Me parece muy, muy... ¡Coño! Me parece muy curioso. ¡Guau! ¡Eh! Allá arriba algo, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mirad esto! ¡Qué escenarios! ¡Guau! ¿Y se hizo de día? ¿What? Allí veo pingüinos. ¡Eh! ¡Arriba hay algo! ¿Aquí se puede subir? ¿De alguna forma? A ver. Tiene buena pinta. ¡Ah! No, no se puede. Por aquí no. ¿Qué es eso? ¿Un tiburón? Mira, pingüinos. Esta zona es completamente nueva. O yo no la había visto hasta ahora, ¿eh? ¡Eh! Allí hay un stalker. Voy para allá. Si hay un stalker... Es porque estamos en zona de tierra. No puede ser que esté en medio de la nada, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Mira. ¡Ah! Murió. Se ha caído el agua. Pero qué cojones. Se ha muerto, ¿eh? Ojo, que estos no nadan. ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Dónde has caído? ¡Coño, que nadan! ¡No me jodas! ¿Qué dices? ¿What? ¿Cuándo han puesto estos bichos nadando? ¿Qué dices? Mira. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me vas a perseguir todo el rato? A ver, muérdeme. No muerde. Vale, sí que muerde, sí. ¡Me cago en tu padre! Que te meto, ¿eh? Te voy a metir, ¿eh? ¿Qué hace este tío aquí? ¡Solo! Esto es completamente nuevo. Yo no lo he visto nunca. Vale, vi antes por aquí. Aunque no creo que pueda salir ahora para ver nada. Que esto tiene aquí una bajada. ¡Ay! Vaya, vaya por Dios. Sí. Sí, sí. Esto es tierra. Sí, señor. Lo hemos conseguido. ¿Este qué sitio es? ¿Zona nueva, chicos? ¿Qué es esto? Parece una planta. ¡Coño! Parece una planta. Vale. Tenemos zona nueva de tierra. ¿Cómo? No hay nada más por aquí, ¿verdad? Lo digo porque si no me iba a morir. Mira, aquí puede que haya una gruta. O algo. O algo. Para entrar en calor, digo yo. Aquí no entro en calor. ¡Hue! Casi me caigo. Cuidadín. Cuidadín, cuidadín. No entro en calor, chicos. No voy a bajar. Es más, necesito agua ya. ¡Qué putada no tener un traje! A ver. Media vuelta. Voy a tener que saltar por aquí el agua. Ok. Cuarenta. Pues sorpresón, sorpresón. Estoy muy, muy contento de haber encontrado... Allí hay otra subida, ¿eh? De haber encontrado un lugar nuevo que no conozco para nada. Esto se ve que lo están retocando para hacer algo aquí. ¡Hombre, comida! ¡Sí, señor! Espera, espera, espera. No me hace falta ni irme. Esto es comida. Creo que era en Rivenplan o algo así, ¿no? Iceplan. Ice... A ver si lo veo, coño. Icefruit. Que, por cierto, no se puede plantar en casa. Va, cómetelo. Ya, ya, ya. Perfecto. Eh, aquí hay una cueva. Joder, yo tengo aquí mucho que ver, ¿eh? Muchísimo que ver. Ya no tengo ni idea dónde he dejado mi vehículo. Lo he dejado por ahí en algún sitio. Ya lo encontraré. Mira, una gruta. Esta zona me gusta. Voy a dejar por aquí una baliza o algo para luego revisarlo bien. Porque creo que puede que tenga algo interesante. Míralo. Y yo dando vueltas para encontrar una entrada. Vale. Espérate. No, no. Me caí. ¿Para qué? Consigo queriendo ver a aquella de ahí. Es que tengo curiosidad. Si esto está aquí es por algo. No creo que lo hayan hecho y ya está. No tengo un sentido. Eh, eh. What? ¿Qué coño? Es una antena. Uy, aquí que tienen planeado de hacer Pulsar para ver Sí, ya DVD, todo dicho, chicos Muy interesante Sí, señor Vale, voy a ver a qué hay ahí enfrente Antes tengo que tirarme al agua Hostia No me han matado porque no me ha dado de lleno Pero que... ¡Hala, la agüita! Que eso me mataba, ¿eh? Creo que nunca me ha matado un rayo en el juego Creo, no, sé que no me ha matado nunca un rayo en el juego Pero no escatimo que lo pongan Aquí está Se ve mejor debajo que de arriba Se hace de noche Aquí estaba... ¡Ay! Han vuelto a salir Espérate, vamos a comer más ¿En serio? ¿Cada cuánto sale esto? ¡Joder, galo! Dame, dame Que es un extra A ver, era por aquí O por aquí, sí Dios Nada, esto solamente es una subida No tengo frío ¿Eh? Aquí no tengo frío, ¿por qué? Ahora Sí, solo es una subida Y punto Mirad, aquí están La zona donde yo construí la casa en la temporada 1 La parte de los nenúfares Y allí brilla algo ¿Qué? El citrack Ah, vale, esa es la parte... Eso es lo que acabo de ver ahora Joder, no se ve nada Este es guay poder ver lo que hay por alrededor aquí, ¿eh? Mira las estrellas Oye, ¿la ves, per? No está por aquí Dios, no se ve nada Aquí no me da la temperatura Mirad, estoy al 100% ¿Qué cojones? Guau Colega Mola Aurora boreal, chicos Y se acaba la fiesta Que está nevando Corre, corre Vale Yo creo que... Joder, otro rayo Que por aquí tiene que haber más cosas, ¿eh? Porque me ha sorprendido mucho Eso que hacía ahí en medio Era un satélite Vale, aquí hay otro hielo Vamos de 1 a 1 Estoy flipando Aquí hay algo Ahí veo un brillo De hecho, es otra isla What? Sube, sube Corre, a veces encontramos algún lugar donde escondernos y así pasar el frío What? Y comida Pues esto es una isla o un continente Me vas a dejar cogerlo Calofruta Me vendrá muy bien Pues no No me ha dado calor La calofruta es un timo, ¿eh? Ah, que la calofruta... Ah, espérate ¿Qué es esto de aquí arriba? Ahora Coge, coge, coge Esta zona pinta bien Esta zona pinta bien ¿Qué? Cuidado con los rayos, ¿eh? Joder, tío Joder, tío Madre mía What? Qué cacho tormenta Dios, me ha tocado... ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Han hecho una estructura aquí? ¿Eh? Déjame... Déjame pasar Que me muero No puedo Hostias, me muero, chicos Me muero No, no me muero Tengo aquí la calofruta Guau Vale ¿Qué dices? No me lo escaneo No puedo escanear nada No puedo entrar ¿Esto lo habrán hecho para más adelante o qué? No tiene ni ventanas, tío No, no tiene ni ventanas, ¿no? Pues... Aquí quiero poner una baliza Esto me interesa Oh, joven, que me muero Me interesa mucho Voy a dejar aquí la baliza Voy a ponerla en el 3 Opa Que ahora que sé que ya se pueden poner Y... ¿Qué pongo aquí? Estructura No sé lo que es Lo averiguaremos Sabía que tiene que haber aquí algo interesante ¿Por qué no puedo pasar por aquí, hombre? Calofruta Y esto explica por qué han puesto... Madre mía ¿Por qué han puesto tanta calofruta por aquí? What the fuck Vamos a ver Que no quiero morirme Estoy viendo la parte que no he visto La otra parte detrás, ¿eh? La de abajo nos guía directamente a la calofruta Pero... Quiero ver qué más hay por la zona Y yo diría que... Nada ¿Qué es eso? No se ve nada Me muero, me muero Hay algo ahí delante Gigantesco Dios, si es que no se ve nada Voy a tener que saltar Y si tengo suerte caigo en agua Sí, tengo suerte Tengo suerte por poco Mirad esto Vale Y aquí hay más cosas Chicos, esto es brutal Una gruta Bueno, una gruta Un agujero ¡Eh, mi vehículo! Eso sí es una gruta Parece un bicho gigante Sí, sí Es otro lugar diciendo, ¿eh? A ver qué hay aquí ¿Qué han puesto aquí? Aún me queda calofruta Pero me gustaría guardarme Venga ya, ¿en serio? Me gustaría guardarme un poco Ah, pues no se puede subir arriba del todo Sí No, no Eh... Suerte Oh, vale Me gustaría guardarme un poco Joder, sí que hemos tenido suerte Para ver si puedo plantarla en casa Eh, el vehículo Para allá ¿Qué aventuras tenemos hoy? ¿Eso qué es? Un bug Vale, vale, vale Puede que esto sea una de las estructuras Que vimos desde la isla Eso que os dije yo He visto algo en el horizonte Puede que sea todo este montón de... Estás muy cerca Este montón de cosas que hemos encontrado aquí Joder, sí que cada vez que me distraigo veo algo más Nada, no he visto nada Solamente son huecos Vale, vale, vale Muy emocionante ¿Dónde he puesto yo la baliza? Espérate Ah, se puede ver las cosas a través del espejo Cierto Pero la estructura también sería un error muy grave No, no la veo ¿Dónde la hemos dejado? Allí Estructura A ver Puede que tenga que ver con la historia Puede que tenga que avanzar más Para poder Ver aquello Para poder asistir aquello Quiero verlo de espaldas La estructura en sí no se ve Pero Se ve que esto tiene cuerpo Tiene pinta, ¿eh? Pues es una cosa enorme Es una especie como de isla En medio de la nada Bueno, chicos Llenos de emociones Sí, señor Me ha dado por investigar la zona muerta Porque es una zona que estaba completamente muerta Y nos hemos encontrado esto Que no sé si está planeado No tengo ni idea No sé si está planeado que lo hubiésemos encontrado o no Pero me parece muy interesante Hemos ya visto también dos, tres estructuras alien diferentes Nos faltan unas cuantas más Nos faltan tres Bueno, pues ya lo habéis visto Sí, señor Un lugar impresionante Lo dejé marcado, creo Con una baliza por ahí Bueno, en realidad la dejé a mucha profundidad Porque es la baliza adelantada de los cristales Pero está por ahí cerca Intentaré no perderlo de vista Porque me gustaría ir por allí en otro momento A ver si avanzando un poco más en la historia Conseguimos abrir esa puerta Y entrar en ese lugar Además Esa zona tenemos que investigarla un poquitín más Porque es mucho más grande de lo que parece Creo que tiene como mínimo unos dos trozos más de hielo No estoy muy seguro Lo veremos, chicas, chicos Este vídeo se queda justo aquí Espero que les guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo vídeo Ah, por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos en Twitch Y de live todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Etcétera, etcétera Chao ¡Suscríbete al canal!